Legislación General, ¿qué tal, Senador? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Senador Benzuzán, bueno, sigue este cuarto intermedio para tratar el proyecto de ley del Fondo Nacional para cancelar la duda con el Fondo. ¿Cómo ve el debate? Bien, ahora vamos a, como decías, retomamos el cuarto intermedio que dejamos la semana anterior. Van a venir cinco invitados más, economistas, constitucionalistas, que han sido propuestos por ambos bloques mayoritarios del Senado. Y seguiremos el debate. Creo que es un tema que, en lo personal, obviamente, que estoy de acuerdo de ver qué herramientas le podemos dar al Gobierno Nacional para integrar ese fondo y poder pagar la deuda que Argentina tiene con el FMI. Después, las discusiones técnicas, de terminología y demás. Creo que si estamos todos de acuerdo en que la deuda con el FMI deben pagarlo quienes fugaron los fondos y no el trabajador, no el comerciante, no el industrial, el médico, el enfermero, el docente. Si nos ponemos de acuerdo en eso, creo que el proyecto es perfectible, es mejorable, se pueden dar las modificaciones que quiera la oposición para enriquecerlo. Así que estamos abiertos al debate y dispuestos a sacar el mejor proyecto de ley. Cuando habla de terminología, ¿se refiere, por ejemplo, a llamarlo blanqueo, no llamarlo blanqueo? Sí, qué es fuga, qué no es fuga, si es impuesto, no es impuesto. Está claro que no es un impuesto, está claro que no es un blanqueo porque es un pago que se le va a exigir a aquellas personas que fugaron sus fondos, o sea, residentes argentinos que fugaron fondos al exterior sin declararlos. No es blanqueo tampoco porque no es una cuestión que se abre voluntaria a todo el mundo, sino que hay que tener determinadas condiciones para acceder. Así que, bueno, la verdad que ojalá que el debate enriquezca el proyecto, que podamos ponernos de acuerdo en darle una herramienta al Gobierno Nacional para poder pagarle al FMI y seguir pensando en cómo sale la Argentina adelante, cómo podemos bajar la inflación y destinar esos fondos del Gobierno Nacional en producción, en generar fuentes de trabajo, en bajar la inflación. Así que, bueno, estamos dispuestos al debate. ¿Cómo ve el tratamiento en el Congreso en general? Muchas de las iniciativas que han obtenido los números en el Senado caen luego en la Cámara de Diputados. ¿Cree que este pueda lograr los consensos necesarios? Ojalá, ojalá. Creo que estamos en una época del país, con la crisis económica que estamos viviendo, en la cual quienes tenemos responsabilidades legislativas, debemos lograr los consensos y los puntos básicos necesarios para que el país salga adelante. Debemos dejar intereses personales, sectoriales, políticos, hacer un gran acuerdo entre los representantes del Legislativo, los representantes de los trabajadores, del empresariado, del campo, todos los que producen en la Argentina. Y me parece que eso es parte del Congreso y ojalá que en la Cámara de Diputados se pueda llegar también a esos acuerdos, esos consensos, para sacar los proyectos de ley que el país necesita. Senador, lo paso a la materia judicial. Nueva conformación del Consejo de la Magistratura con el Presidente de la Corte, Horacio Rosati. Ustedes ya tienen la media, o sea, el oficialismo presentó y se dio media sanción a la nueva composición. Falta diputados. ¿Qué opinión tiene sobre todo esto que está sucediendo? Bueno, lamentablemente no se logró esa prórroga en el plazo que pidió la Cámara de Diputados para poder tratar la media sanción, que ya, como decía, está en Senado. Me parece que para consolidar los procesos democráticos hay que consolidar las instituciones, hay que consolidar la división de poderes, que tener muy en claro cuáles son las competencias que tienen cada uno de los poderes. Para mí, el tema de que la Corte haya... Está bien que haya declarado inconstitucional, porque en definitiva es el órgano máximo judicial y se declara declarado inconstitucional, es inconstitucional. Ahora bien, a partir de ahí, poner en vigencia una ley que había sido derogada hace 16 años por el Parlamento. Modificar las condiciones, establecer cuestiones como, por ejemplo, quién va a presidir el Consejo de la Magistratura cuando ni la propia Constitución lo dice. Me parece que estamos entrando en una situación muy peligrosa en donde se torna peligroso el equilibrio entre las instituciones, entre la relación que tiene que haber en los tres poderes del Estado y, bueno, ojalá que diputados puedan tratar rápidamente la media sanción, se pueda aprobar y tengamos una nueva ley de acuerdo a lo que pidió la Corte en el fallo que declaró inconstitucional la ley que regía hasta ese momento por el Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.